Resultado, 140 personas arrestadas por impingir este decreto y 47 vehículos detenidos en las diferentes unidades. Fueron varias las personas arrestadas por no cumplir las restricciones establecidas por el gobierno central, no solo en Sucre, sino también en provincias de Chuquisaca. La aprehensión del intendente municipal de Monteagudo por vender permisos de circulación a 50 bolivianos es el caso más llamativo y el Ministerio Público lo procesará penalmente. Quiero hacer un llamado a toda la población de Sucre, del departamento, que tengamos conciencia, no salgamos de las casas. Es la única forma que podemos estar protegidos y libres de cualquier contaminación de este virus. Autoridades llaman a cumplir las normas para evitar un posible ingreso del coronavirus a esta región, que a la fecha no presenta casos confirmados. Para reforzar y contribuir al control, la alcaldesa de Sucre acreditó a su personal operativo. Se va a utilizar estos credenciales para personal netamente declarado en emergencia.